El desafío Países y Capitales En este desafío tenemos que relacionar Hay que relacionarlas Y salir corriendo rápidamente hasta el pizarrón de acá Pegarlas Así es No, tu balú Es de Brasilia, Brasil, Brasil Ahí está Muy bien Bueno, se caen todas Ahí está Ay Dios, ahí vamos Es que no está caiendo, perdón No puedo Adiós Muy viajados, eh Qué gusto, eh Por ustedes Muy letrados, con permiso Permisores del equipo ¡Nerdes! Muy bien, muy bien Muy bien Te vas a matar a Yarni No, no, de verdad Todavía sirve, hombre No te suba Lo voy a intentar tantito Mira, traemos a alguien especial para esto Ay, Charly Mira nada más el ancho de esto Por favor Pero yo quiero aprender No me cachas Pero llevas muchos años aprendiendo eso, ¿verdad, señora? Yo sé No me hagas esto, por favor Tantito No, no, te vas a caer Me da miedo a saltar Tantito Y estamos en el mes de mamá Y que Vare, la prenda inteligente Quiere consentirte con una oferta especial Si llamas gratis en este momento Hasta luego cocodrilo No pasaste de Caimán Hasta luego cocodrilo No pasaste de Caimán Hasta luego